Un buen barapalo y esta pelea en desventaja y es una pelea en desventaja y es una pelea... Inyork ikutu gabe... Ateko sakea sebi atletikoren alde... Gabri... Agantzo medila zen... Barrutik pasea David Agantzo atezainaren aurrean ikutu... Eta atefetik atera du atzelariak... Jokaldi osona, osondo mugitutako baloia izan da... Atezainaren aurrean bakar baktuna izan du hor atezaina... Confinantza geilegirekin uste eut eman diola... Atezain aga inditza naikua zela pentsatu zindar askorik aude... Eta baloi ez da iritsi baina... Bigaran zatian iru aukera jada, eh? Okaldi osona izan da... Jokaldi osona izan... Jokaldi osona izan da... Jokaldi osona izan... Jokaldi osona izan da... Jokaldi osona izan da... Jokaldi osona izan da... Rodri intentando buscar orientar el juego a... Los de Juan Ramón López Muñiz, ocasión aquí para el Racing. Y va a llegar el empate a uno, el gol de Francesc Lassen, lo merecía el Racing. Sí, sí, es un gol que hace justicia a lo que estaba pasando. El cross de Arana es un segundo palo, Lungo perra el geijo, palo en el lontanado, nada de rigura, atención es el espacio perlacen, gran sinistro del centrocampista de Racing, y en el palo alta. Centro de Muñiz desde la banda, Geico se revuelve, cede atrás, y Lassen marca un gran gol con la izquierda, inalcanzable para el Meta azulón. Ya en la segunda mitad, ¿para dónde Toño a disparo de pared? De Serrano, ya la tiene el jugador Manuel Arana, la marca de Quirierme, Arana. El balón que vino por abajo, que la parece no hay nadie. Serrano vino a buscar de la balota al centro, quería buscar a Shishkoi, y abajo, gol. Gol, gol, de Racing, de Santander, Meti, Lassen, 1-2. Encontró el gol el Franco Argelis, pero se decía, ya lo habíamos mencionado, que Racing tenía que animarse a ir en busca del partido, porque no reaccionaba el equipo de Almería. Ahí ven el rebote en las piernas de Chico, que es el que rechaza primero con la cabeza. Sigue con la jugada, le mete... Gracias. Gracias.